Ahora, hermanos. Abra su Biblia en Lucas 13, 10. Amén. Solamente hemos leído el 10, el 11 y el 12. Todos juntos. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Jesús enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvoada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Oremos en esta hora, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre Santo, Señor, por esta congregación, Padre Santo, Señor, que tú tienes en este lugar, Padre Santo, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Señor, que tu palabra, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, llegue en cada vida y en cada corazón en esta tarde, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso. Usa mi vida, Padre Santo, Señor Jesús, respáldame, Dios, oh Dios Todopoderoso. Aquí estoy dispuesto, Padre Santo, Señor, oh Dios Todopoderoso, como instrumento en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, tomen asiento, siéntanse cómodos, hermanos. Son a las 4.11, a ver si nos vamos a ir temprano en la casa. Hoy, como dijo el hermano, no hay anuncio, no hay, no había especiales en esta tarde, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén, así que en esta hora, primeramente, hermanos, muchas gracias por permitirme estar aquí una vez más en este lugar. Para mí, verdaderamente es un honor, un privilegio muy grande, así como decía el predicador en la mañana, realmente aquí en este lugar. Es muy difícil a veces estar aquí porque nos tiembla todo. Amén. Pero bueno es que Dios nos respalda en todo tiempo. Amén. Así que en esta hora, como dicen por ahí, al grano y al punto, hermanos, a lo que hemos venido en esta tarde. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, en esta hora quiero, quiero predicar acerca de, hay cosas que estorban para poder acercarnos en la presencia del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. En esta hora, hermanos, quiero hablar acerca de los milagros que Dios hizo en la Biblia. Amén. Unos dos o tres milagros que Dios hizo en la Biblia, quiero hablarles en esta hora. La Biblia, la parte donde acabamos de leer en esta hora, había una mujer que todos nosotros hemos leído, hermanos, que había esta mujer que estaba encorobada hace muchos años, ya dice la Biblia, tal vez pasaron, empezó la enfermedad al principio un poquito y un poquito más y un poquito más. Y cuando ella ya estaba muy anciana, pero ella ya quedaba como encorobada, ella, ella para mirar, tenía que ser así para mirarte a ti, para que te reconozca. Y, pero no veía así que alguien que tuviera una enfermedad de hace muchos años que estuviera encorobado o así. Y qué triste es vivir una vida así, hermanos, porque te limita a hacer muchas cosas, te limita a hacer muchas cosas, hermano. Pero qué bueno es que nosotros los que estamos aquí podemos estar firmes en el Señor, podemos levantar las manos, podemos hablar, podemos escuchar, podemos ver, hermanos. Eso es algo, un privilegio muy grande que Dios nos haya regalado a nosotros de poder estar sanos en su presencia, amén. Pero esta mujer no podía hacer muchas cosas porque tenía esa enfermedad allí, encorobada y andaba allí. Pero algo lo que me impacta mucho es que Jesús siempre llega a tiempo. Y Jesús se apareció en ese lugar, hermanos, y lo miró y dijo, sé libre de tu enfermedad. Y la mujer, de inmediatamente, hermanos, fue libre de eso, lo que ella tenía y se enderezó inmediatamente, dice la Biblia. Hermanos, pero hay cosas en la vida del cristiano que nos impiden a veces acercarnos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes allí que a veces hace que, hermanos, que nosotros, hace que no podamos llegar hasta donde podemos llegar? Lo que Dios nos dice que nosotros hagamos a veces, Dios tiene algo preparado muy especial para nosotros. Pero nosotros a veces, hermanos, no podemos llegar allí porque hay cosas que estorban para llegar en la presencia de Dios a ser bendecido completamente. Hay cosas, hermanos, allí. Yo no sé qué sea, pero algo lo que a mí me impedía antes acercarme más a la presencia de Dios, a meterme más con Dios, era algo que tenía, hermanos, que era la vergüenza, la pena. Yo no podía danzar en la presencia del Señor porque tenía vergüenza y tenía pena. Pero no sabía el privilegio, la oportunidad de poder alabar a Dios con libertad. No podía, hermanos, estar allí, decía yo. Estaba en ese asiento, tenía muchas ganas de poder alabar a Dios con libertad, así como muchos lo hacían. Levantaban las manos con libertad y alababan a Dios con libertad. Y yo sentaba allí y decía, yo me preguntaba en mi mente, decía, ¿cómo es que lo hacen ellos sin que les dé pena, sin que les importe lo que le digan, lo que le critiquen? No les importa nada. Y allí se desborotan en la presencia del Señor y se quitan el saco y empiezan a alabar a Dios con libertad. Y yo sentado en esas bancas de atrás y decía, ¿cómo lo hacen ellos? Y yo quiero sentir eso, pero había algo en mí que era la pena y era la vergüenza. No me dejaban esas dos cosas, acercarme a la presencia de Dios, alabarlo con libertad, a buscar su rostro con libertad. No me dejaban esas cosas porque el que dirán decía dentro de mi corazón, había en mi mente algo, decía, no vayas, no te acerques más, no levantes la voz, no ores de esa manera porque tú no sabes orar. No leas la palabra de Dios de esa manera porque tú no sabes leer, no prediques de esa manera porque tú no eres capaz de predicar. No lo hagas, no lo hagas, había eso dentro de mí y me impedían acercarme a la presencia de Dios, a buscar más de Dios, me impedían muchas cosas. Pero un día entendí que tenía que soltar eso. Para eso Jesús se presenta a nuestras vidas, no simplemente para solucionarnos la vida, realmente Él nos soluciona la vida. Díganme los que estamos aquí, ¿cuántos Dios nos solucionó nuestras vidas? Nos dio libertad cuando estábamos esclavos. Él hizo algo por nosotros, pero no simplemente eso. Él nos dio salvación y vida eterna. Hermanos, pero qué bueno es cuando Jesús se presenta a nuestras vidas y Él se le presentó en la vida de esta mujer y fue sana de su enfermedad. Hermanos, si yo le quiero decir, aparte de esta mujer, hay un hombre también, un hombre ciego, que nos relata en la Biblia, este hombre estaba ciego. Y este hombre, hermanos, él gritaba, decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba en medio de la multitud. Tenía una enfermedad también. Algo le impedía acercarse en la presencia de Dios, que era ciego. Y qué difícil es, hermanos, a veces yo me pregunto a las personas que andan con una varita ahí, cómo ellos caminan. No pueden contemplar los colores, no pueden contemplar a las personas que ellos aman, no los pueden ver. Simplemente viven tocándolos y diciendo, oh, yo creo que es así, es así. Y así era esta persona también. No podía ver, pero qué privilegio nosotros que sí podemos ver. Y era algo lo que le impedía a este hombre vivir pleno su vida, que era ciego. Y acabamos de hablar de la mujer que estaba encorobada. Ella tenía algo allí que le impedía a vivir una vida plena. Y este ciego también, había algo que le impedía también a ser libre, a vivir una vida plena, hermanos. Había algo que le impedía. Pero este hombre, igual, hermanos, empezó a aclamar. Y cuando se le apareció Jesús también, y le sanó de la enfermedad de eso que tenía, y le dio la vista a este hombre. También hay otro en la Biblia, un paralítico. Ese paralítico, hermanos, no podía caminar. Tenía algo allí que le impedía vivir pleno. Y este paralítico estaba allí en un pozo. Y estaba esperando que alguien viniera para que le metiera en el estanque. Para que él pudiera recobrar sus pies para caminar. Hermanos, él tenía una enfermedad también. Algo le impedía a tener una vida plena. Hay algo que le impedía a él también. Pero, hermanos, apareció Jesús nuevamente ahí también. Hermanos, yo leo la Biblia, hermanos, que veo que Jesús se aparece en el momento exacto. Exacto, y él hace algo extraordinario en la vida de los hombres. Pero, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti en esta hora? Para que te acerques a Dios. Hermanos, Dios tiene milagros grandes para tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Pero, ¿qué es lo que te impide para poder recibir ese milagro? Recibir esa bendición. ¿Qué es lo que te está impidiendo? A estos hombres, a estas mujeres, había algo que les estaban pidiendo. Uno que tenía la espalda jorobado. Y otro que no podía caminar. Y otro que era ciego. Habían cosas ahí que les impedía vivir una vida plena. Pero yo le quiero decir en esta tarde. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Él quiere hacer algo contigo en este día. La palabra es para ti en este día. Usted que se quedó en esta tarde. Dios quiere hacer algo contigo. No es con los que se fueron. No es los que no vienen. Es contigo en esta hora. Dios quiere hacer algo especial contigo, hermano. Créalo en esta hora. Estas personas, hermanos, están viviendo. Llevaban años, tal vez. Con su problema. Pero estas personas, hermanos. Un día se le apareció Jesús. Y qué bueno, hermano, es saber que Jesús está aquí en medio de nosotros. Qué privilegio más grande que Dios esté aquí. Hermanos, yo no me puedo imaginar una vida sin Jesús. Si Jesús no estuviera en nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? Anduviéramos igual como los que andan allá afuera descarriados. Cada quien anduviera buscando lo suyo. Pero qué bueno es que Jesús está aquí en este lugar. Y Él quiere hacer algo contigo en esta tarde. Simplemente es que Él quiere que tú te despojes de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que te impide para que te acerques a Dios? Dios, Jesús está aquí. Lo que Él hizo en la Biblia, hermanos. No simplemente quiere que quede ahí en la historia. Dios quiere hacer algo contigo. ¿Hace cuántos años usted lleva con ese problema? Con esa enfermedad. ¿Hace cuánto tiempo tú llevas luchando con eso y no puedes soltarlo? Hermanos, porque Dios quiere realmente, quiere bendecirnos a todos en este lugar. Así como yo les digo, yo tenía un impedimento. Tal vez, tal vez para usted sea algo insignificante. Pero hermanos, para mí era difícil venir en la presencia de Dios y postrarme y llorar delante de su presencia. Para mí sí lo era difícil. Era un impedimento para mí. No podía vivir en pleno en su presencia. Había algo que me alejaba de su presencia y era eso. ¿Y qué es lo que te está pasando a ti? Para que tú vivas una vida plena en Dios. Dios está aquí. Quiere libertarte de eso. Al que yo acudí para que me quite todo eso es a Jesús. Y estos milagros que Él hizo, hermanos, Él lo hizo. ¿Saben por qué? Porque sabía, hermanos, que nos iba a dejar ejemplo para que nuestra fe crezca. Para que nosotros ahora no estuviéramos en doble pensamiento, sino que nuestro corazón esté firme en creer en las promesas de Dios. Dios quiere ser algo especial. Simplemente es que tú lo creas en esta tarde. Hermanos, a veces decimos nosotros, estamos esperando que venga aquel reverendo, aquel predicador, aquel para poder recibir un milagro de Dios. Para poder que Dios haga algo en tu vida. Quisieras escuchar, no sé, la Biblia completa para poder recibir un milagro. Pero yo simplemente le vengo a decir en esta hora, en el nombre de Jesús, simplemente es creerle a Dios lo que Él puede hacer en tu vida. Él simplemente está esperando que una persona y una mujer se decida a creer su palabra. Es lo único, hermano, lo que Él está buscando. Porque cuando alguien le cree, hermano, Dios hace cosas poderosas en la vida de los hombres. Y yo lo creo en esta tarde. Y quiero pasar a otro. Había una mujer, una mujer que sufría el flujo de sangre. Esta mujer tomó una actitud diferente a los demás. Tal vez a los demás, Jesús se la acercó a ellos. Y los miró, dijo, oh, este tiene una enfermedad. Y se la acercó a la mujer, jorobada, dijo, se libre de tu enfermedad, mujer. Y se la acercó al ciego hace cuánto tiempo. Y decía él que llevaba tiempos sentado en ese pozo. Cada vez que él se quería meter ahí, no había quien le metiera. Dice, pero Jesús llegó allí y le cambió la vida. Pero esta mujer, que yo le quiero decir en esta hora, tomó una actitud diferente. Era una mujer que sufría de flujo de sangre. Llevaba ya mucho tiempo, sufría con eso. Hermanos, yo no sé cómo sería eso, pero sí le quiero decir que me suena un poco, un poco como algo, algo difícil para la mujer. Me suena un poco, un poco raro, un poco extraño lo que esta mujer le estaba pasando. Y ella, en su desesperación, dice la Biblia, que ella empezó a buscar todos los medios para poder sanar de su enfermedad. Esta mujer quería ser libre, quería ser libre de esa enfermedad que ella tenía. Y buscaba los medios y tomaba una actitud diferente. Ahora ya no el maestro vino hacia donde ella estaba, sino que ella empezaba a tomar una actitud diferente. Ella quería ir donde estaba el maestro. Hermano, yo le quiero decir en esta hora. Jesús, no piense que va a ir allí donde tú estás, en donde está tu problema. Él quiere que tú vengas a él. En el último gran día, Jesús se puso en pie y dijo, si alguien tuviera sed, venga a mí y beba, como dicen las escrituras. De su interior correrán ríos de agua viva. Dice, venga a mí. No dice, yo voy a ir a él. Tal vez a ellos sí se les presentó allí, pero ahora te está diciendo a ti que vengas a él. Y esta mujer empezó a tomar una decisión diferente. Ella empezó primero, tal vez usted también, en un momento. Todos nosotros buscamos soluciones en diferentes cosas. Y tal vez no encontramos solución ahí. Y la última solución a veces es Jesús. Para nosotros, aunque no tiene que ser así. Aunque a veces nosotros equivocadamente buscamos la solución primero en otras cosas, antes que a Jesús. Pero nosotros tenemos que buscarlos, que ya hemos entendido este evangelio, buscar primeramente a Jesús, antes que venga. Cualquier cosa, buscar primeramente a Dios. Y esta mujer, hermanos, buscó todas las demás cosas y no la ayudaron. Y tomó una actitud diferente. Cuando miró que Jesús iba pasando por ahí. Y Jesús no está pasando por aquí. Jesús está aquí. En esta hora. Pero Jesús iba pasando ahí con sus discípulos. Yo no sé, a veces, me imagino que era una calle. Y la gente estaba lleno. Ahí iban caminando. Y Jesús iba en medio de esa gente. Pero la mujer del flujo de sangre estaba ahí también. Ya lo había buscado todo. Y la única solución para ella era, ella, es buscar a Jesús. Y en ese momento, ella se tomó de valor. Hermanos, se le acercó a Jesús. Fue a Jesús. Yo no sé cómo fue en medio de la multitud, pero ella fue a Jesús. Cuando escuchó que el maestro iba pasando por ahí. Y yo le quiero decir en esta tarde. Jesús está aquí. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, que Jesús es la fuente de agua viva. ¿Por qué no vienes y bebes aquí? Cuando tú escuchas con tus oídos que dices, Dios puede hacer un milagro en ti. ¿Por qué no te levantas y vienes en este lugar? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Aquel ciego no podía porque no podía ver. Aquella mujer tal vez le era difícil porque no podía caminar bien. Y aquel que era paralíctico tal vez dependía de otros para que lo llevaran a él. Pero tú que estás sano, que simplemente es levantarte de tu silla y venir delante de un altar y decirle, simplemente decirle, no decirle a Dios, simplemente creerlo en tu corazón. Decirle, señor, yo creo que sí me vas a dar esto. Yo creo que sí voy a ver mi familia convertido. Yo te creo en esta hora. ¿Qué te impide a ti para venir? Esta mujer, hermanos, tomó una actitud diferente. Entonces, en medio de la multitud, ella se empezó a meter. Yo no sé cómo, hermanos, pero es difícil. Me ha tocado cuando he estado en México ir a un estadio de fútbol. A ver un partido de fútbol. Y cuando uno, cuando se llena todo eso de gente, es complicado entrar y llegar hasta uno donde quiere llegar. Porque la gente anda alborotado como locos allí y por allá. Y es complicado ir y llegar hasta donde tú tienes que llegar. Y cuánto más que el maestro estaba pasando por ahí. Yo me imagino a esa gente. Nadie quería que se le acercara. Este es mi lugar y lugar del maestro. Yo no me quito. Yo no me muevo de aquí. Es como todos aquellos, hermanos, a veces. Cuando este culto se llena aquí de la gente. Y dice, este es mi asiento. Y nadie me mueve de aquí. De aquí no me muevo. No me muevo. Asiste, venga el otro. No, pero aquí voy a estar quieto. Y ya me imagino, hermanos, los que habían entendido que el rey estaba allí. Cómo se iban a despegar de este Dios maravilloso. Los que habían visto los milagros que él hacía, hermanos. Y yo le aseguro, hermanos, que ninguno de nosotros, los que estamos aquí en esta hora. Si alguien, por lo menos alguien poderoso. Que dé dinero, dé plata, dé carros. Tú cómo te despegarías de esa persona. Imposible que tú te despegues. Nadie quisieras tú que tome tu lugar al lado de esa persona. ¿Por qué? Porque para ti es importante. Porque tal vez cuando va pasando por ahí, dice. Oh, recibe 100 dólares. Recibe 1000 dólares. Recibe 2000 dólares. ¿Y cómo te vas a despegar de él? No te vas a despegar. Así venga el otro, quiera tomar tu lugar. Tú no te vas a despegar de él. Y los que iban con Jesús. Sus discípulos habían visto los milagros. Que Jesús estaba haciendo, hermanos. Por eso, ¿cómo se iban a despegar de Jesús? Entre más gente se le amontonaba a ellos, más pegados se amontonaban al lado de Jesús. Todos querían ir donde caminaba el maestro. Todos querían estar ahí donde estaba el maestro. Y cómo esta mujer podía llegar a donde estaba Jesús. Era algo imposible tal vez llegar donde estaba Jesús. Pero yo le quiero decir algo en esta tarde. Esta mujer lo logró. Si esta mujer logró tocar el manto de Jesús en medio de la multitud que la apretaba. Y con su vergüenza, con su flujo de sangre ahí. ¿Qué es lo que tú te impides venir en la presencia de Dios y tomar tu milagro? O yo no sé, simplemente, hermanos. A veces yo no tengo nada que pedirle a veces a Dios. Simplemente a veces vengo en su presencia a decirle a Él. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Tú eres mi Dios. El día de mañana me vas a proveer, me vas a ayudar. Simplemente le digo unas palabras bonitas a Él. A veces no tengo nada que pedirle. Pero si le digo, Señor, te amo. Te adoro, Señor. Eres grande, eres maravilloso, eres fiel, eres justo. Hay tanto que decirle al Señor. Si el Señor ya te ha coronado de favores y misericordia. Entonces ven al altar y simplemente dile unas palabras bonitas. Porque hay veces que ni a eso le decimos adiós. Pero qué bueno es reconocer y venir delante de su presencia y decirle palabras bonitas a Él. Y esta mujer, hermanos, se atrevió. Llegó hasta donde, llegó a su objetivo donde ella quería llegar. Y cuando ella se empezó a meter entre la multitud, yo no sé cómo lo hizo. Pero cuando se acercó, lo único, no se postró ni delante de Él o lo abrazó. No, ella nada más quería una oportunidad pequeña. Yo no sé si con su mano entera jaló el manto. Yo no sé si simplemente fue un dedo. Yo no sé si le puso un dedo. Pero, hermanos, ella creía que Dios iba a hacer algo con ella en ese mismo instante. Por eso, hermanos, esto es por fe. Y yo le quiero decir en esta tarde. Si usted tiene fe, Dios va a obrar conforme a tu fe. Y esta mujer, hermanos, para ir terminando, como les digo. Para ir terminando, hermanos. Esta mujer se empezó a meter ahí. Y cuando Jesús, de repente, como Él es Dios, sintió el poder que salió de Él. Y esta mujer, yo no sé, cuando Jesús empezó a levantar la voz. Yo no sé, empezó a gritar. Alguien me ha tocado. Y uno preguntándose, ¿cómo es posible que entre tanta multitud Jesús diga que alguien le ha tocado? Pero esta mujer, hermanos, yo no sé. Cuando Jesús levantó la voz, tal vez esta mujer se echó a correr de susto o de desespero. O se quedó allí quieta mirando a ver ya lo que pasa. Porque era su última solución para ella. Que si lo regañan, que si le dicen, que no sé qué, pero él y ella quería una respuesta ya. Y si no, yo creo que ella ya se iba a echar a morir. Porque para ella ya había buscado todo. Dice, gastó sus bienes en brujos, en muchas cosas. Pero nada le solucionaba la vida a lo que ella tenía. Nada podía hacer. Por eso se le acercó a Jesús y era lo único. Su única esperanza ya. Y es verdad. Jesús es la única esperanza. Para la humanidad. Créalo o no me crea, hermano. Jesús es la única esperanza para esta humanidad. Tú puedes poner tu mirada en todo lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, te vas a enfrentar con Jesús. Porque él dice que juzgará con juicios justos en aquel día. Al final de cuentas, estaremos delante de él. Al final de cuentas, tú hagas lo que hagas. Al final de cuentas, estaremos delante de este Dios Todopoderoso. Hermanos, y esta mujer se quedó allí. Y cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Qué bueno que en esta hora nosotros, hermanos, vengamos a este lugar. No a tocar su manto. Sino que pedirle que nos llene de su Espíritu Santo. Y que digamos, como dijo David, que nuestra copa esté rebosando de su presencia. En este lugar. No, ahora ya no hay que tocar su manto. Y ya no hay que esperar que él pase nuevamente por aquí. No. No, ahora él está aquí. Él es la fuente inagotable. Él es el único que puede saciar la sed de la humanidad. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te impide acercarte a Dios? ¿Qué es lo que eso es lo que dices tú? Es muy difícil para mí. Tal vez no puedo. Tal vez será más difícil de lo que la mujer de flujo de sangre. Tal vez más difícil que un paralítico. Tal vez más difícil que un ciego. Tal vez es más difícil que una mujer encorobada. ¿Qué es lo más difícil que te está pasando? ¿Es más difícil que todas esas cosas que ellos tenían? ¿Es superior a lo que ellos tenían? ¿Lo que tú tienes hoy en día? ¿O simplemente es un capricho de nosotros decir? Y decir ahí en nuestro corazón. Yo no quiero recercarme delante de la presencia de Dios hoy. Porque simplemente no siento nada. Yo no quiero estar en la presencia de Dios hoy. Porque simplemente no se me da la gana. Yo no quiero alabar a Dios hoy. Porque simplemente no quiero abrir mi boca. A veces buscamos excusas que no tienen sentido, hermano. Pero estas personas sí estaban pasando situaciones difíciles. Estaban pasando situaciones difíciles. Ellos sí. ¿Pero qué nosotros? Estamos aquí en la casa. Estamos bien, bendecidos. Tenemos salvación y vida eterna. Estamos aquí en la casa. Y el Maestro está aquí en esta hora. Y el único que está pidiendo es que tú tomes una actitud diferente. Como de la mujer del flujo de sangre. En medio de la multitud. Tal vez aquí no veas una multitud. Pero sí, hermanos. Está la carne. Está el mundo. Están los deseos desenfrenados de nuestra carne. Que no nos permiten muchas veces. A veces eso se vuelve una multitud. Que nos impiden a llegar a la presencia de Dios, hermanos. Está la mente. Está la duda. Está el desánimo. No nos permiten. Eso tal vez es un impedimento para llegar a la presencia de Dios en esta hora. Tal vez. Pero yo le quiero decir algo. Jesús está aquí. Si tan siquiera tú vengas en su presencia. Dios puede hacer algo poderoso contigo. Yo le pido que te pongas de pies en esta hora. Lo más extraordinario de esta mujer fue. Que cuando ella tocó el manto. Fue sana de su enfermedad. Cuando ella tocó el manto. Fue sana de su enfermedad. Tal vez todos los demás hermanos. Jesús se les apareció allí. Pero esta mujer no. Esta mujer tomó una actitud diferente. Y dijo. El maestro sé que va pasando por ahí. Y lo que yo quiero es. Yo sé que tengo este problema. Esta situación. Yo no lo puedo resolver. Pero el maestro está pasando por aquí. Dijo ella. Y yo no sé cómo voy a entrar en medio de esta multitud. Pero algo sí sé. Que esto es mi última esperanza. Yo no sé cómo voy a llegar hasta ahí. Pero yo algo sí sé. Que si llego allá. Voy a alcanzar lo que yo necesito. Ella iba con fe. Que si tocaba el borde de su manto. Iba a ser sana de su enfermedad. Y en esta hora yo le digo algo. Jesús quiere hacer algo contigo. ¿Qué es lo que te impide en esta hora? ¿Cuáles son las ataduras que están ahí? Que te dicen. No te acerques al maestro. No vayas ante su presencia. ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Yo les dije mis cosas que tenía. Tal vez lo tuyo es diferente a lo mío. Pero sí te quiero decir algo. Si tú te atreves en esta hora. A tocar el manto del maestro. A decirle Señor aquí estoy. Aquí estoy delante de tu presencia Señor. Para que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Tal vez ya lo hayas hecho todo conmigo Señor. O simplemente vengo a darte gracias. Por todo lo que tú haces conmigo. Vengo a reconocer tu misericordia. Tu favor conmigo. Hermanos pero Jesús está aquí. Y Él quiere hacer algo contigo. Tal vez a veces hermanos. Hay mucha pena en nosotros. Vergüenza tal vez. Pero yo le quiero decir algo. Despojese de todo eso. Es más importante. Recibir tu milagro. Que Dios haga algo contigo. Que lo que los demás digan. Y lo que los demás piensen de ti. Es más importante. Ser bendecido con Dios. Dejarse bendecir por Dios. Que lo que los demás digan. Eso es más importante. Venir ante su presencia. Y despojarnos de todo hermanos. Que tener todavía eso en nosotros. Es más importante hermanos. Seguir esta vida cristiana. En Él. Que todo lo demás que nos rodea. Y Jesús está aquí. Estás ciego en esta hora. Estás jorobado. Estás paralítico. No puedes ver. No puedes caminar. No puedes enderezarte. ¿Qué es lo que tienes en esta tarde? Estás esperando nuevamente. Que las aguas se muevan. Estás esperando que. Jesús otra vez pase nuevamente. Pero hermano. Yo te tengo buenas noticias. En esta hora. Jesús está aquí. Simplemente. Simplemente. Él quiere que tú vengas. Delante de su presencia. Y le digas. Señor aquí estoy. Yo llevo 20 años. Con esta enfermedad. Y no se me quita. Pero aquí estoy. Nuevamente. Insistiendo Dios. Veo que las cosas. De mi familia. Se están emporeando. Más y más. Pero aquí estoy. Señor. Hay tanto que me oprime. Señor. Pero voy a llegar a donde aquí. Donde tu presencia. Y aquí estoy. En esta hora. Para que tú hagas. Algo conmigo Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahí donde está hermanos. Como en. Hable con el Señor. Y el Señor. En esta hora. He traído. Todas mis cargas. Señor. Tráigale. Póngale en las manos. Del Todopoderoso. Aleluya. Él es bueno. Él es grande. Él está dispuesto. A llevar tu carga. Tráigale todo. En esta tarde. Y vive una vida feliz. Una vida libre. En el Señor. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Jesús. Santo. Aleluya. No hay nada mejor. Que estar contigo. No hay nada mejor. Que buscar. En tu presencia. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Que estar contigo. No hay nada mejor. Que buscarme en tu presencia. Aleluya. No hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Como cántico a ti, Jesucristo mi Rey, mi salvado Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti Y el perfume llena este lugar Y suba este aroma, como el cántico a ti Jesucristo mi Rey, mi salvado Jesucristo mi Rey, mi salvado Jesucristo mi Rey, mi salvado Aleluya Gloria al Señor Aleluya Vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos recibido Y vamos a orar para ser despedido Dándole gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros en este día Amén Y por lo que seguirá haciendo Señor te damos gracias por tu amor Padre por este día en Señor que tú nos ha hablado, nos ha tocado Nos ha instruido Señor, ha traído Señor a nuestra atención Señor las cosas que debemos hacer, las cosas que a lo mejor debemos cambiar Señor Te damos gracias por eso Señor, por tu palabra Señor que es clara Señor es directa Pero también es efectiva Señor cuando la recibimos y la ponemos en práctica Señor Te pedimos que tú nos ayude a poner estas palabras en práctica Señor las que hemos recibido hoy Para Señor agradarte más Señor Y ser ese buen siervo en el cual tú te sientes Señor complacido y alegre Señor Padre cuídanos durante esta semana Padre obra Señor Cuida Señor a tu iglesia Señor Cada miembro Señor Cada familia de este hogar Y que podamos regresar el martes Señor Para agradarte y servirte Y darte la alabanza Señor En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios les bendiga hermanos, saludos hermanos Estamos despedidos en este tiempo Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!